No me molesta pero que se lo carre O se muera 700 veces Acá la hilo Ah ya saco a Nasher ya Voy a darle Vienen dos arriba No viene nadie acá Vienen uno pero ya tardé Le di a uno No, dice 72 No, no tiene más una de arriba Otra queda ahí Bueno, no mataste tanto Voy, voy, voy No te va a traer de abajo que te ayuda No, no, no No te va a dejar de sniper así Te pegó hacia delante, no No menos de que hasta ocuparte Ven aquí Ah, sí me bajó No hay dos arriba Están todos No, bajo por una Nada más No me garra choqué ¿Qué está marcando? No se puede... No se puede... ¡Ojos en el blanco! Aquí él lanza llamas. ¡Están lanzando a Joke! Tiene uno para atrás. Ahí lanza llamas en el sniper. Sí, Anudito. No me gusta esa arma. No ganas de choques. Yo bajé. ¡No mames! ¡Las dos pinches granadas a mí! ¿Por qué las dos pinches granadas a mí, hijo de... Eres muy bueno. Tiene el otro güey adelante rushándole como pendejo y... No las vea. ¡Los atrasados, los atrasados! ¿Me veo a la marca? Tengo dos atras de este lado, ¿eh? Nos vea otra por general, por donde está la marca. Tengo sniper. ¿Puedes marcar? Tengo dos atrasados. Más que uno. ¡Destrócen a los humanos! ¡Des cerca! Tengo dos atrasados. Ahí está, Frax. Y una rebelión. En el botón. ¡Necesito ayuda! ¡Ojos en el blanco! No, Kiri. ¿Dónde estás? ¡Dale al de Frax primero! ¡Dale primero al de Frax! ¡No, Marques, Frax! ¡No, Marques! ¡No, Marques! Sí, eso fue gratificante. Están arriba, ¿verdad? Sí, pero no sé. Tiene prax todavía, tiene prax. Nadie va al saque ADVANDITOR. Nada, ¿qué? Mal toqué. He quedado otro, no sé dónde estamos. Ahí está. Sigue con el otro. Va para arriba. ¡Atención al objetivo! Ejecución de primer orden, Gears. Mi única expectativa era la excelencia y ustedes la alcanzaron. ¡Vamos por ellos! Vean, ¿qué dijo? Team Dodo. Team Cock Dodo. Van fuego por el centro. Me estoy dando. ¡Ay, no mucho! ¡Vamos! 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 ¡Gol de textedo! Te trabó. ¡Gol de tono! No mames, 86. No, es que... No, es que... No, es que se agarraron. No, me estaban tirando también por medio. Van a agarrar el boomer. La marca es boomer. No mames, 83. Enemigo marcado. Perfecto. No, no, no hay marca. Estoy callado porque quiero escuchar pasos. Está bien. No hay dos arriba. Viene uno para tu lado. Me dio unos pocos. Ahí está. Ay. Son dos arriba. Ya no tienen bomber. Pero sí, arco. ¿Qué? Sí te escuché. Sí. Ahorita voy. Mira su pin de ese tipo. Lleva uno de pi. ¿Quién se paraba, Omega? Viene otra vez. Deja los que entre. Deja los que entre. Deja los que entre. Marcalo si puedes. No. No puedo. Alguien te dice. Tengo unos atrás. Hay un bomber. Veo boomshot, veo boomshot. No lo puedo agarrar, eh, porque apretan al botón. Sí. ¿Vienen dos? Claro. Ahí por ejemplo, ahí por ejemplo. ¿Todos? ¿Vinan dos? Sí, eso es a lo que me refiero. ¿Te cobro como mucho o no? No, 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 no. No, 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 no. Son tres, son tres. Ahí vienen tres. ¿Dónde están los tipos? Después, listo. echas en la cara. Esfono enfermo, espectáculo. Nigh, ayú llegan a la congelación. ¡Vale, señor! En este lugar sea solo 4. Nihea sea. Oú!! Allá le va a tener un boom Alante moría, alante Ah, que muévete a la verga pendejo No Tiene la misma pinche cobertura que yo Está viendo que estoy ahí No 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 Mejor, me metí y le pegaba un disparo Esperadís, por mala posición ya Traen lanzallamas Se bajó No los veo Ay, es que ese wey no marca No mames, enséñale a marcar a tu compa Traes a un puto vato que no mueve ni los pinches brazos y no le enseñas ni a marcar Ay, vas arriba Ni las frags sabe aventar Uneste en el botón, eh Ay, pero ya que subes No sé por donde darle, espérame No sé por donde darle, espérame Están comiendo todas las vidas ellos Es que ya me vieron Es que ya me vieron Listo para la acción Apúntale a mi casco No, 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 no se lo bajé, no lo bajé Pero arriba está uno al toque No, no, no se lo bajé, no lo bajé Pero arriba está uno al toque Ah, la marca está del toque Ah, la marca está del toque Ah, la marca está del toque Hay otras atrás, hay otras atrás Mira Se bajó uno Se movió aquí Va una de destellos ¿En serio? Se movió Y Se movió S No, no, no Van dos para atrás creo Ahorita uno aquí saliendo Y ya vienen para acá Me di poquita nada más Me di el de No lo mate Es el que me anda bailando Bueno ya no Espérame me están marcando No sé quién me están marcando Oye te puedo pedir un favor ¿Qué? Puedes ir a tomarte ahí Pero hoy no abre Hoy no abre Los sábados y domingos no abre No Sí Adiós Los sábados y domingos no abre Sus logros de hoy honran a quienes sirvieron antes Se los agradezco No 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 ¡Gracias!